Hola, yo soy Abril Gutiérrez y les quería contar que desde el 2015 se establece el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencias y Tecnología. Aún no tengo claro lo que quiero ser cuando grande, ya que puedo cambiar de opinión muy rápidamente. Por eso quiero investigar más sobre la ciencia y matemática y aprender para tener más claro lo que quiero ser en un futuro cercano.